¿Qué es una beca de Lina? Consiste en el pago del costo del servicio de capacitación, postulado por la persona en un centro de formación externo, acreditado por el INAH, con el fin de que pueda estudiar un curso, certificación o carrera técnica. La aprobación de estas becas está sujeta a una priorización previamente realizada por la Agencia Nacional de Empleo. Escanee este código QR para visitar nuestro canal de YouTube y así visualizar más de nuestros contenidos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.